Ya está entrenando para poder enfrentar al equipo de Chivas este fin de semana y ya saben que Berterame no va a estar por esta situación de La Roja, tampoco Vegas pero en el caso de Sebastián Vegas se dice que el Monterrey estaría buscando ahí que le quiten la sanción, La Roja por lo que podría estar en este encuentro si es que esto procede yo no sé si tengan los argumentos suficientes para poder retirar una Roja en el partido y aparte pues también como está el tema de Berterame muchas veces para que no haga tanto ruido le van a dar por el lado de te dejamos la Roja pero es parte también porque a lo mejor a Berterame no lo vamos a sancionar más de lo que habíamos dicho que tal vez sí deberían y pues así se quedaría más como parejo y no habría tantos reclamos de parte de otros equipos de la Liga MX como lo había estado haciendo Juárez buscando más tiempo para Monterrey también Sergio Canales tuvo ahí unas molestias más que nada en la salud por lo que no ha entrenado al parejo y hay otro jugador más que creo que es un central que estaría también con molestias pero ahora sí que musculares así que tampoco habría entrenado y está en duda para el partido del fin de semana contra Guadalajara un encuentro bastante importante que Rayados debe de aprovechar